Bueno, bienvenido runners. Martes seguimos a full a full. Hoy es el segundo día de entrenamiento después de la segunda dosis de vacuna Sinopharm. Y les voy a contar todo cómo me sentí. Me vacuné la semana pasada, el día miércoles a las 12. Y bueno, hoy una semana después, un poquito antes, estamos haciendo el segundo entrenamiento. Así que quedate hasta el final que te voy a contar cómo fue la evolución en esta semana. Bueno, empiezo el relato. El día miércoles me vacuné, el día jueves dejé descansar, como había hecho con la primera dosis. Y el día viernes salí a hacer los 15 kilómetros. Pero hacerlo suave, tranquilo, ya me sentía diferente, ya no me sentía como la vez pasada. Pero bueno, a los que nos gusta correr, ya queremos ir el mismo día. Yo dejé un día en el medio, como vengo haciendo. Y el día viernes salí a hacer los 15 kilómetros que venimos haciendo. ¿Sí? Bueno, la verdad que nunca me sentí con tan poca fuerza. Si bien sabía que no debía hacerse, no quería probarlo como hago siempre conmigo y después compartirlo con ustedes. Hoy ya me siento, ya pasó prácticamente un poquito menos de una semana. Ya es mi segundo entrenamiento de 15. Y la verdad que hoy es otra cosa. Ya hoy me siento bien. Ya pasaron seis días y ya es otra cosa. Pero ese día llegué, bueno, no sé si les pasa, pero yo si me planifico algo, trato de cumplirlo a rajatabla. Y bueno, hice los 15 kilómetros, aprovechando que estaba de vacaciones muy suaves. El último 13 y 14 prácticamente a llegar. Así que bueno, quería comentarles eso porque muchos me preguntan si me vacuné, si me di la segunda dosis, qué me parece. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Bueno, sensaciones que tuve, como les digo, mucho cansancio. Las rodillas me dolían mucho, las articulaciones, las que más usamos. Como se ve por acá porque hay mucho ruido en la calle. Pero la verdad que eso fue lo que me hizo dudar en un momento de dejar el entrenamiento. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, no de acelerar los procesos, los que corremos muchas veces no hacemos caso a las recuperaciones o a los plazos. Pero bueno, yo no recomiendo. Yo les cuento lo que hice en esta oportunidad. Y otra cosa que me pasó, mucho resfrío, mucho cansancio, como poco aire también. Y con esto qué quiero decir, que yo no recomiendo con el canal, ¿sí? Yo soy profesor de educación física. Todo lo pruebo yo, pero no recomiendo a que hagan o no lo que yo hago, ¿sí? Así que bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, repasando, como les digo, mi experiencia. Con la primera dosis no sentí nada. Seguí mi entrenamiento normal, como siempre. Descansé ese día, al día siguiente. Y al otro hice los 15. En esta segunda, lo que les conté, nada que ver. Y hoy, una semana después, ya con ganas, con aire, con muchas ganas de hacer, de ver realmente si estamos nuevamente en condiciones. Sigo un poco resfriado, pero ya me siento mucho mejor. Ahora, a continuación, les voy a contar, como hacemos siempre, las novedades del canal. Así que bueno, espero que les guste esto que venimos haciendo. Que lo hacemos a pulmón. O sea, lo hacemos porque nos gusta esto. Y bueno, como les adelanté al principio del video, ya cumplimos los 8.000 suscriptores. Así que en breve voy a dar el ganador de la orden de compra de 5.000 pesos de la gente de Gris Sport. Agradecer, como siempre, a todos los sponsors que hacen posible que el canal crezca. Ya 8.000 suscriptores. Más de 3.000.000 de visitas. Y todo gracias a ustedes. Hoy, estamos testeando el nuevo embarque de gafas. Con estas completamos el modelo 4. Me pedían anchas envolventes. Yo las uso para, tanto para running como para bici. La verdad que cubren muy bien. Y después, les voy a mostrar los colores. Hay 6 colores que a continuación les voy a contar más en detalle. Bueno, como les comentaba, este modelo es muy cómodo. Es muy, si lo ven, es muy grande. Pero a mí cada vez me gustan más porque nos cubren de todo. ¿Sí? Tienen corte anti-empañe. Vieron que lo usaba con máscara deportiva al principio. Así que, este modelo me gustó mucho. Y me imagino también no lo probé en bici. Pero, ya me doy cuenta por el tamaño que es algo ideal. Bueno, ya llevamos unos 9 kilómetros de test. La verdad que me gustaron mucho. Ahí me pongo con sol de frente para que vean el espejado, que es muy lindo. Ahora se las muestro de adentro. Ahí tenemos nasal fijo de goma. Corte anti-empañe. Patillas. Y cubre muy, muy bien la cara. También se pueden utilizar para nieve, para snowboard. Está. Así que, si pueden, recomienden este video a todos los que tengan algún local, alguna bicicletería. Eso nos ayuda un montón. Así seguimos sumando también distribuidores en todo el país. Disculpen. Seguimos a resfriar. Bueno, y por último les voy a dejar los colores. Ahora cuando llegue a casa les muestro con un videíto los 6 colores que hay. Tenemos dos blancas. Una con el borde verde, otro en 2 grados. Después tenemos dos negras. Una completamente negra. Y otra con borde rojo. Rojo. Completamente. Y por último tenemos en azul. Así que cualquier duda o consulta al Whatsapp de siempre. 116-286-9034. Muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el video de cómo me sentí con la segunda dosis. Mis entrenamientos de 15 kilómetros. Si les gustó que les den muchos likes. Lo compartan. Y sigamos compartiendo experiencias juntos. Pueden seguirme en mis otras redes. Universo Gym Sacarias en Instagram. La fanpage Universo Gym Argentina. El canal de YouTube Sacarias Prada. Y el Whatsapp. Porque muchos no saben que además de los reviews, vivimos de la venta de productos. Hoy es el caso de las nuevas gafas a nivel mayorista que les comentaba recién.